Mi papá hace ya 10 años que muere suicidado. ¿Y era miembro del Frente? Claro, mi viejo era del FMR2, que era el brazo armado del Frente, era más desordenado todavía. Participó en un atentado. Sí, en dos atentados. El atentado de Portofino y el atentado de la Armería de Italia, o sea, al revés. La Armería de Italia fue a buscar armas para atentar a un supermercado para llevarle comida a los más pobres, como Robin Hood. Sí, acciones de recuperación se llamaban. La forma uno la puede cuestionar. Y eso yo lo supe, Álvaro, como también supe que tenía hermanas adoptadas, no sé mi historia, por mi padre, el día del funeral de mi papá. Recién ahí. Recién ahí. La Daniela y Ana se llaman. Porque tú eres hijo único. Yo soy hijo único, claro. Siempre fuiste hijo único hasta ese momento. A los 14 años me voy a Estados Unidos a probar suerte con el tenis, que era mi... Después, Tomás Mulián, mi tío Tomás Mulián, me regala unas raquetas y unas lucas, ¿no es cierto? Cuando me han hecho esfuerzos de mi vieja, me regalan unas lucas para yo jugar tenis. Y empiezo a hacer más o menos para el tenis. Y a los 14 años me voy a Estados Unidos a jugar tenis, solo, con cien dólares en los bolsillos. Las mañanas cortaba el pasto, las tardes entrenaba y en las noches estudiaba inglés. Hay una pretensión de poder hacer una vida en el tenis, de poder salir de este... Pero era malo, porque si nunca más yo tomaba un vaso con Milo, entonces uno tenía la teoría de que para ser bueno teníais que tomar Milo. Milo, porque Milo casi grande. Ah, Milo casi grande. Entonces yo nunca me había tomado un vaso con Milo, era complicado. Yo jugaba a Junior y veía a los gallos estos gigantes, le decía, puta, pásame tu carnet de intrigado. ¿Y tus papás vivieron juntos hasta cuándo? Mis viejos vivieron juntos hasta el exilio, en Alemania, en Leipzig, estuvimos en Leipzig, volvimos a Chile, mis papás se separan. ¿Qué edad tenías tú cuando volvieron a Chile? Ocho, nueve años, nueve años. ¿Chiquitos tenían la edad de tus hijas? Sí. ¿Tenían la edad de tus hijas? Claro, un poquito menos de la maíz. ¿Se separan además? Claro, un poquito menos de la maíz. ¿Y tú te quedas con tu papá o con tu mamá? Yo me quedo con mi mamá, pero mi papá se va a vivir con los papás de mi mamá, con sus suegros, porque mi papá se enferma. En Alemania mi papá se enferma y le brota la esquizofrenia completamente.